Y desde ahí, cuenta con el respaldo de la Asamblea, es una asamblea diferente, la asamblea que entra en el pueblo y a eso hemos venido, a marchar con ustedes, a escuchar sus argumentos que son muy válidos, por muchos años se habían demorado, vamos a que estos campesinos que viven en más de 50 veredas, acá de la Mesa de los Altos y todos los que vienen cada 8 días, pues puedan ser respetados, esos derechos que han sido vulnerados por un contrato que no es concebible en América. Latina, Ecuador, un dólar por peaje, pregúntele a Edgar que estuvo por allá, todos los peajes cobran un dólar y aquí esto va para 5 y para 6 y para 7 y no sé cuántos dólares más, pero lo más triste, lo más triste es que no han cumplido, el contratista no ha cumplido durante estos años con el mantenimiento de las vías y ahí eso le cabe la demanda para poder liquidar ese contrato, porque no ha cumplido, sobre algo que se armó precisamente con puras patrañas judícas, porque son expertos los abogados para armar esa trama de contratos, pero no los ingenieros que debe tener el contratista para arreglar las vías y sobre todo las secundarias y terciarias, a mí los campesinos nos han llamado, cuánto le cuesta, los sobrecostos que tiene el campesino, más el 19% de la reforma tributaria, están trabajando a pérdida, a pérdida porque los ingresos, las vícolas y todo lo que tienen que traer tienen que sumarle el peaje, nos han dicho muchas familias de la PUR y de otras veredas que a veces tienen que ir dos veces y tres veces a Piedecuesta, Bucaramanga, tras una cita médica donde a veces los dejan colgados de la brocha y les toca volverse y al otro día volver, cuánto está gastando una familia campesina y cuánto está recibiendo el apoyo, les quedaron mal con el 50% de lo que tenía que haber cumplido hace muchos años, ahora ustedes merecen pagar gratis porque ya quedó pagada la deuda de hace 10 años, 11 años. Estamos de acuerdo que los argumentos de ustedes son válidos y los vamos a hacer respetar en la asamblea y el mensaje que le daremos al señor gobernador va a ser contundente, la voz de ustedes es la voz del pueblo y eso es lo que prima hoy en Colombia después de tantos atropellos que ha hecho este gobierno nacional. Y les pongo la perla, este es un Odebrecht chiquito, ¿cómo les parece? 120 mil millones le autorizó el gobierno nacional al del Banco Agrario para la Junta Directiva, no, eso no es así. Bueno, aquí tenemos un grafite que dice lo siguiente, Pegaje de los Santos más Panachi más el Santísimo Odebrecht Santanderiano. Bueno, eso es un Odebrecht criollo, y ahí vamos a defender precisamente eso porque no vamos a permitir que la corrupción siga inundando las familias santanderianas y sobre todo quitándoles el derecho a tener calidad de vida. Este es un atropello, como decían ustedes, están encarcelados, nosotros buscamos calidad de vida y la calidad de vida tiene que empezar por el respeto de los derechos colectivos, de los derechos ciudadanos. Yo preguntaría, ¿dónde estará el señor personero de la mesa? ¿Está por aquí? ¡No, vivo! Sí, está Pidecuesta presente, personería, qué bueno, qué bueno, bienvenidos toda la administración de Pidecuesta de la personería, porque aquí deben escuchar a la comunidad de algo que han venido reclamando con justa razón, con argumentos muy válidos y contundentes, y no han sido escuchados en los entes de control. Por eso nosotros en la asamblea vamos a hacer ese control político y vamos a hacer el debate acá, como hicimos las fotomultas en Barbosa, tumbamos las fotomultas en Barbosa, y ese fue un contrato que estaban atracando a todos los santanderianos, y cayó, y cayó y nos amenazaron, y le dijimos a quien nos amenazó que viniera y nos diera plomo ahí en la asamblea, no es capaz. Por eso seguimos aquí defendiéndolos a ustedes, porque esto que ustedes están haciendo, es el derecho constitucional a ser escuchados, y eso es para nosotros como diputados, llevar a la plenaria de la asamblea los argumentos válidos, que ustedes han defendido por muchos años. Le agradezco a todos ustedes la invitación que nos han hecho, y a Compromesa, y los seguimos apoyando, y estaremos en cualquier marcha y otra más que ustedes quieran invitarnos, porque estamos defendiendo los derechos y los recursos del departamento de Santander, y abajo los atracadores que quieren acabar con el aplauso del pueblo.